Yo fui presidente de la Cámara de Cereales de Córdoba, está por ahí mi espiga, pero estuve trabajando 20 y pico de años en la Cámara de Aceites de Córdoba y después terminé, digamos, mi actividad profesional en Ciara, en la Cámara de la Industria Aceitera y en el Centro Exportador de Cereales. Y ahora, hace un año, estaba como vicepresidente de la Bolsa. A ver, digamos, toda mi vida profesional, salvo un momento que estuve en la universidad como profesor de Historia, he estado siempre vinculado al sector, así que, digamos, como yo conozco, lo he vivido, he vivido muchos de sus avatares desde el año 73, así que, bueno, muy contento y muy honrado de esta designación. Yo diría, primero, que darle mucho más actividad y mucho más tareas a los profesionales que tiene la Bolsa. Es decir, desarrollan una gran tarea y, como es, pero creo que tienen que representar más todavía. ¿Y por qué digo esto? Porque los directivos pasamos, ellos son los que están, ellos son los que quedan. Entonces, y la imagen de la Bolsa finalmente tiene que ser la gente que se queda y no tanto la gente que, como nosotros, que pasamos. Obviamente que para el sector, también al principio, con estos cambios, y yo he vivido unos cuantos, siempre hay un momento complicado al principio. Después tiende a acomodarse, digamos, como todas las cosas, mejor o peor, pero los movimientos al principio son complejos y hay que adaptarse, digamos, a las nuevas realidades. Estoy muy agradecida de la confianza que me han manifestado en la Comisión Directiva y de Alberto, que me ha propuesto para acompañarlo en su gestión. Yo vengo de Molino Paserini, que es una industria que se dedica a los alimentos y en representación del sector molinero. Así que, bueno, la idea es poder acompañarlo, representar al sector tan importante de Córdoba. Pero bueno, es un compromiso que me toca asumir hoy, así que lo hago con mucho honor y, bueno, con toda mi dedicación, que va a contar Alberto para desempeñarme al lado de él. ¿Y qué significa para vos la institución, la Bolsa de Cereales? ¿Cómo la ves vos? ¿La venías viendo vos? Bueno, es una institución a la cual le tengo muchísimo cariño, porque, bueno, desde hace más de 20 años que estamos como socios acá y que estamos en la Comisión. La verdad que, bueno, representa grandes desafíos poder representar al sector en momentos como hoy, que, bueno, hay toda una sensibilidad, es un espacio politizado donde, bueno, hay mucho inconveniente hoy que esperamos que, bueno, con este nuevo gobierno se puedan desempeñar de una forma que el sector, que se pueda desarrollar mejor el sector, ¿no? De todos modos, sos consciente que la Bolsa de Cereales de Córdoba tiene una imagen impecable en la sociedad y los directivos que han pasado por aquí han dejado una vara muy alta. Así es, así es. Es una institución muy conservadora y es una institución que, bueno, habla por los nombres de todas las personas que están acá. Así que, bueno, esperamos dar lo mejor y poder estar a la altura. Felicitaciones, hermano. Muchísimas gracias.